Me encuentro aquí con el papá de los pollitos del género urbano, Vico C, que se está preparando para su concierto, que es nada más y nada menos que el viernes 13 de abril. Hola. Hola, hola. Gracias por la bienvenida. Vico, tú estás hecho un duro. Estás dándole bien duro a las pesas en los cuarenta y tanto. ¿Cuántos son ya? Son cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Wow. ¿Y cuál es esa fórmula antes de quemarle de tu rutina para los cifres? No te creas, yo cuando digo mi edad hay mucha gente que dice, tan joven todavía, porque hay gente que piensa que yo tengo ya como 70, porque cuando yo empecé, yo empecé a pinchar maquitos y ya me veían como un hombre ya preparado y todo eso, se lo empiezan a sumar y por eso te lo dije bien rápido, porque yo sé que hay mucha gente que dice, cuarenta, yo creía que era más viejo. ¿Y cuál es esa fórmula? Porque Yankee, tu colega, también es otro que se ve joven. Sí, a Yankee lo he visto un par de veces últimamente en el gym, que vamos al mismo gym. Y sí, es otro que se mantiene. Bueno, él tendrá su forma. La mía es tratando de hacer todo lo que pueda hacer para lograr todo lo que pueda lograr según lo que me queda. Y no todo nada más por efectos de uno de autoestima y verse bien, sino funcionar bien, porque entra uno en una etapa de disciplina. Ya regresaré para allá, pero ya lo veré de nuevo al Yankee. Lo vi de cerca, que no lo vi hace tiempo, así cara a cara. Inclusive le di un abrazo y bueno, y eso es otra historia y de verdad que fue emotivo el verlo por primera vez allí cuando lo vi. Tú te has destacado como líder del género, por siempre estar por la línea correcta en cuanto al contenido de tus letras. Y hemos visto recientemente situaciones como cuando comenzó el género a abrirse paso en la música, como el caso de Farruko. ¿Algún consejo que tengas para él, Vico? ¿Para Farruko? El mismo que le doy a las personas en cualquier situación en la que se encuentren. Que tenga fe. Y no simplemente fe por las cosas que vayan a pasar en el tribunal o algo, porque yo no creo que a su carrera le vaya a afectar. Inclusive la hace más interesante porque Farruko no es que su contenido no se trata de no hacer trucos en la vida. ¿Entiendes? So, automáticamente pues no creo que le afecte su carrera. Pero yo he conocido, yo he visto a Farruko un par de veces, no muchas veces, pero las pocas veces que lo he visto como humano he podido sentir realmente algo de peso. O sea, yo creo que es un, digo muchacho porque no es un muchacho, pero le digo muchacho yo porque es jovencito y no, y yo entiendo que esto no es algo que le afecte su carrera. Lo que tiene que hacer es aprovechar para, para la experiencia, o sea, cuál fue el error que cometí y no solamente cuál fue el error, por qué, por qué cometí ese error, ¿sabes? ¿Qué fue lo que me llevó a eso? Porque todo lo que no se vea desde las raíces se está viendo de una manera incompleta, entiendo yo. Y por eso es que por mucho tiempo no aprendemos, por eso es que muchos todavía no aprenden, ¿verdad? Y no los culpo, porque somos humanos, pero simplemente que tenga fe, yo creo, yo entiendo que es un hombre que cree en Dios y eso es más que suficiente. Retomando la rutina, detrás de ella está el doctor Ricardo Guerrero, que nos va a hablar un poco de cómo está planificando todos estos ejercicios para ti. Lo tenemos aquí, al hombre responsable de los asesinatos de Vico, sí, pero con los resultados que estamos buscando, vamos bien. Doctor, cuéntenos. Pues Vico llega donde mí porque quiere dar un espectáculo a otro nivel, él canta en vivo, o sea, que él no dobla y eso a una hora que tiene que bailar, brincar y todo esto, necesita una gran capacidad cardiovascular que le permita hacer la parte física simultáneamente de la parte vocal. Y entonces pues él llega, que lo ponga ready, aparte que tiene un poquito de musculito y sí, sí, está ahí, está ahí y mejorando. Y entonces sí, me dice que él le da con furia, que entrena fuerte y cuando le pongo los primeros 25 minutos de cardio, bueno, me dijo que le daba con furia. Así que le puse uno moderadamente intenso, me dicen los chicos, los trenes, que casi se muere el hombre. Yo Vico, ¿qué pasó con esa intensidad tuya tan fuerte? Hay un dicho que dice, no es lo mismo llamar al día a lo que venlo venir. Yo le dije al tipo, mira, yo no tengo asunto con terminar las cosas siempre y cuando sean posibles.